¡Suscríbete al canal! O en los propios robots Me parece que es bastante importante También podemos ver que hay aquí como algunos tachones Y luego algo bastante guay que es el plan ¿Qué es el plan? Pues vamos a ver el vídeo de YouTube A ver si nos dan más pistas Ya estamos aquí y parece que esto es una locura De momento la skin de poco me parece una pasada Y luego esta sombrita pues no sé si será el nuevo Brawler Entiendo que sí Y la frase de el futuro de Brawl O sea ¿Me estás diciendo que esta Brawl Tag Es extremadamente importante Para el futuro de Brawl Porque se han dado cuenta que iba cuesta abajo y sin frenos? Pues vamos a ver que nos ponen por aquí Dos nuevos Brawlers Bueno eso ya lo dijimos nosotros Descuentos en los Gears ¿Correcto? Y un plan para el futuro A ver Gente Esto yo os voy a ser sinceros Yo lo que estoy viendo es simplemente Que hay pocos anuncios Dos Brawlers Y luego que nos van a contar un poco Que va a traer Brawl Stars en un futuro Espero equivocarme y espero que esta Brawl Traiga mucho mucho contenido Pero creo que es eso Se han dado cuenta que Brawl Stars no estaba funcionando como estaba haciendo las cosas ahora Así que quieren cambiar algunas cosas Quieren planear las cosas bien Y nos lo van a contar en esta Brawl La cual de momento no se cuanto dura Pero vamos a mirarlo Y como podéis ver siempre alguien me etiqueta en cuanto dura la Brawl Y en este caso son mas de 9 minutos Una autentica barbaridad Creo que nos van a contar bastantes cosas y super importantes Si estáis hypeados Dejad un pedazo de like y una suscripción Una vez que hemos visto todo esto Claro ahora tiene mas sentido que volvamos a esta imagen Porque vamos a ver varias cosas Lo primero Tenemos Star Park Tío que allí Está Star Park No se si lo veis Si veis mi ratón Pero vamos aquí Está Star Park Luego tenemos 50% de descuento Van a hacer descuentos interesantes Yo creo que para que podamos maxearnos Así que ojito que puede estar bastante guapo Futuro de Haze Ojo Atraco Actualizaciones en Atraco Eso está muy bien Un nuevo sombrero Ese nuevo sombrero será el nuevo Brawler Entiendo Atrapagemas también va a sufrir algún cambio No se cual Pero lo que si que se ve mucho Es el tema de robots Lo cual van a sufrir un cambio 100% Pero lo que mas me llama la atención Es que Bell está reparando uno Tendremos solo actualización de robots O tendremos una fabrica de robots Ojo Eso puede estar muy interesante Arriba tenemos una cabeza de robot Por aqui tenemos cuerpos Aqui un brazo Aqui no se que Como que se estan creando los robots No Me gusta Me gusta Bastante Luego tenemos por aqui Lo El arma de crew En general gente Tenemos muchas cositas Que pueden estar muy guapas Tal vez no Revolucionen el juego Pero si que nos den Ese puntito Refrescante Que nos hace falta Bueno chicos y chicas Espero que os haya gustado Que estéis hypeados Que dejéis ese pedazo de like Y esa suscripción Y nos vemos Mañana con la Brutal